Tu historia en CETIS está por empezar. Conoce todas las posibilidades académicas y de vida estudiantil que ponemos a tu alcance. Traza tu futuro con uno de los más de 20 programas de licenciatura disponibles en las áreas de Ingeniería, Administración y Negocios, Psicología y Derecho. Regístrate y obtén tu paseo de acceso a la Expocetis 2022 en www.cetis.mx-expocetis. Checa el programa de actividades, reserva la fecha y forma parte de este gran evento creado especialmente para ti. ¡Decide tu historia en la Expocetis 2022! Expocetis 2022. ¡Decide tu historia!